Hola amigos, ¿cómo se encuentra? Les habla Luis Victoria, su abogado de inmigración aquí desde Miami, Florida, en los Estados Unidos de América. Hoy les hablaré de un tema, tal vez uno de los más importantes que pueden existir cuando se trata de llevar a cabo solicitudes, aplicaciones de inmigración en los Estados Unidos. Se trata del buen carácter moral. El enfoque de nuestro video hoy va a ser aquellas personas que están aspirando a ser ciudadanas americanas y los residentes permanentes actuales, ¿por qué es tan importante esta figura jurídica, este concepto de buen carácter moral? No se vayan porque ya regresamos en pocos segundos. Gracias una vez más por estar suscrito a nuestro canal. Les invitamos a que le den like a este video para que muchos se beneficien de esta información de contenido. E igualmente lo invitamos a usted para que se vincule a nuestro canal, que se suscriba al mismo y que sus familiares, sus amigos cercanos y cualquier persona a quien lo pueda necesitar, pues se beneficie de este material tan importante de contenido para usted, para que pueda usted poder lograr ese sueño americano. Dele like, por favor, para que se difunda esta importante información. ¿Por qué es tan esencial este concepto del buen carácter moral que muchos no tocan, no conocen este concepto jurídico? Pues es un concepto que incluso no está definido por la ley, específicamente por la Agencia de Ciudadanía e Inmigración o USCIS, aquí en los Estados Unidos, pero en realidad se infiere de su manual de política, su policy manual que tiene el USCIS. Dice muy claramente que define el buen carácter moral, en realidad el carácter de una persona, como aquellos estándares que se pueden medir dentro de su comunidad, es decir, esa comunidad en la cual usted reside, le va a dar sus parámetros para que usted tenga un buen carácter moral de acuerdo a ese lugar donde usted reside. Generalmente, el buen carácter moral tiene que ver directamente con los valores humanos, con la buena imagen que usted tenga como ser humano, como una persona que está aportándole aspectos positivos a la sociedad. Muchos, muchos, quizás casi nadie se entera de que es un buen carácter moral y por eso son rechazadas sus aplicaciones. Específicamente, este video va direccionado a los residentes permanentes que aspiran a ser ciudadanos americanos y no tienen en cuenta este concepto para al momento de ustedes aplicar a esa ciudadanía americana a través de la forma N-400. Entonces, como les expresaba, muchos aspectos pueden ir en contra de este buen carácter moral, pues teniendo como consecuencia que su aplicación sea rechazada. Primero, hablemos por qué se tiene que tener en cuenta este aspecto. Pues, USAIS desea que usted, como un futuro ciudadano o un aplicante a esa ciudadanía, pues sea una persona con un buen ejemplo para la sociedad. Pero se dice exactamente que hay un periodo estatutario que es obligatorio que usted tenga totalmente limpio ese periodo estatutario, por lo menos para que usted tenga esa posibilidad de un buen carácter moral. Ese periodo estatutario varía un poco de acuerdo a ciertos aplicantes y pues este tiene que ver normalmente con cinco años antes de usted hacer la aplicación a la ciudadanía o hacer una aplicación en general para el USAIS, para un beneficio migratorio. Sin embargo, vamos a enfocarnos a ese ciudadano, a esa persona que desea finalmente cumplir ese sueño americano haciéndose ciudadano aquí en los Estados Unidos. Entonces, es por ello que es importante que tengan en cuenta los cinco años antes de usted aplicar para ese beneficio de ser ciudadano. Pero también puede ser tres años cuando usted fue casado con un ciudadano americano y pues obviamente le da la posibilidad de aplicar a la ciudadanía en un lapso de tiempo menor. En general, pues este periodo estatutario es muy importante y que usted tenga en cuenta los siguientes factores. Por ejemplo, las vinculaciones o mejor, sus familiares aquí en los Estados Unidos tiene que ser muy importante que usted tenga sus vínculos familiares aquí en los Estados Unidos y es importante, se va a tomar en cuenta esa circunstancia. También, por ejemplo, ausencia de historia criminal. Si usted tiene un reporte judicial criminal en su background, en su reporte, pues va a salir que usted no es una persona, básicamente de un buen carácter moral. Sin embargo, tenemos videos también aquí en donde expresamos exactamente cuáles son esos crímenes que van en contra, undermine, van en contra de su buen carácter moral. Los más conocidos son las felonías agravadas, pero inclusive hay algunos misdemeanors o crímenes que son no agravados, pero igualmente pueden también ir en contra de ese buen carácter moral. Otros aspectos que fortalecen su buen carácter moral son su buen empleo, su historial de empleo, su buena educación y que básicamente usted esté envuelto en su comunidad. Cuando usted hace una aplicación de la ciudadanía, usted tiene que tener una conducta intachable. Si usted tiene, por ejemplo, DUIs, tenga en cuenta que tiene que asesorarse con su abogado de inmigración y nosotros, por ejemplo, yo analizaría su caso en específico y le diría si es un crimen que básicamente va en contra de que usted haya o haga esa aplicación de ciudadanía o tenga que esperar un poco más. Usted tiene que asesorarse definitivamente si no cuenta con ese carácter moral. Ahora, también tiene que tener en cuenta la credibilidad suya como aplicante. Esto tiene que directamente relacionarse con que usted ha cumplido sus taxes, con que usted no tiene deudas pendientes con el gobierno federal y sobre todo que haya cumplido en general sus obligaciones financieras. También tiene que ver el tiempo de su estancia, de su residencia aquí en los Estados Unidos. Entonces, es importantísimo que también usted tenga en cuenta qué tipo de crimen ha cometido. Muchas personas dicen, no, es un DUI solamente. Bueno, dos DUIs está bien. Tres DUIs. Al fin, ¿cuántos DUIs? Tiene que analizar cada caso en particular. Normalmente, de dos DUIs en adelante es donde viene a agravarse la situación. Pero un solo DUI en el cual usted haya, por ejemplo, lastimado a terceras personas o inclusive hayan muerto personas o se hayan lesionado a causa de su conducta ilegal, pues obviamente esto iría en contra de su carácter moral. Entonces, como ustedes pueden observar, son muchos los aspectos que tienen que tener en cuenta porque USCIS ha dado una guía exactamente para que los oficiales de inmigración tengan en cuenta ese buen carácter moral. Recuerden que el buen carácter moral no solamente se da para las aplicaciones de la ciudadanía, sino también para cualquier otro tipo de aplicación. Para VAWA, para UVISA, para residencia, para cualquier otro aspecto. Así que esto es muy, muy esencial porque el oficial de inmigración va a tomar caso por caso y va a analizar integralmente todos aquellos aspectos ilegales que usted haya tenido. Por supuesto, hay aspectos que pueden atenuar esas circunstancias que usted haya tenido, que vayan en contra de su buen carácter moral. Pero para ello es muy importante que usted trabaje de la mano con su abogado para que su abogado, en este caso nosotros, le asesoramos a usted para que usted salga exitoso de su ciudadanía. Aquí inclusive estoy haciendo en este momento una ciudadanía. Estoy compilando toda la información de esta persona. Aquí le estoy llenando toda la información. Le estoy revisando aspectos muy importantes. Porque esta persona en particular, por ejemplo, había cometido tres crímenes en su pasado y pues esto puede ir en contra de su aplicación. También es esencial, por ejemplo, aquellas personas que no han cumplido bien con su child support, es decir, la manutención obligatoria para sus niños. Por ejemplo, ese es otro aspecto importante. Ahora, la próxima semana tengo dos casos en los cuales yo voy a ir como abogado para respaldar el cliente en su ciudadanía porque estas personas han tenido casos bien específicos de child support, es decir, donde se vieron con problemas en ese aspecto. Así que asesórese jurídicamente de su profesional, de su abogado, para que nosotros le asesoremos a usted y que salga adelante en su caso de inmigración. Finalmente, nuestro objetivo es que usted pueda lograr ese sueño americano porque yo también lo he cumplido como inmigrante, yo también soy inmigrante. Así que deseo compartirles a ustedes esto para que ustedes vengan aquí a los Estados Unidos con un plan de vida y que puedan obtener el éxito aquí en los Estados Unidos y cuenten con nuestra ayuda. Aquí está nuestro teléfono para que usted pueda obtener una consulta, le daremos los costos respectivos y así usted podrá guiarse de un profesional. Muchas gracias una vez más por estar aquí en nuestro canal, apoyarnos y seguir adelante con este objetivo de lograr el sueño americano. Gracias.